Noticias de Última Hora preste mucha atención. Wilman Terán, un vocal y un ex-vocal de la Judicatura en la mira de Construye para un juicio político. Dos gremios de abogados presentaron una acción de protección para suspender definitivamente el concurso de selección de siete jueces de Corte Nacional. El anuncio de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el vocal de este organismo Xavier Muñoz y la removida vocal Maribel Barreno es el nuevo problema para integrantes de la Judicatura, que nace de supuestas irregularidades y la falta de transparencia en el concurso para la selección y designación de siete jueces para la Corte Nacional de Justicia que lleva adelante el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Aún se buscan las firmas para concretar el pedido formal que llegará de parte de la bancada legislativa de Construye y el asambleísta Jorge Peña Fiel. La impunidad se encuentra también en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Terán deberá responder por jueces que liberan narcos, señaló Peña Fiel en su cuenta personal de la Red X. Este anuncio de juicio político llega a poco de que el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paulo Caña, presentó una acción de protección, con medidas cautelares, para suspender definitivamente el concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social que se inició el 28 de julio pasado con la fase de convocatoria. Entre las irregularidades dadas en el concurso que menciona Ocaña está el que en unos casos se hayan aplicado rigurosamente las normas y en otros no. Como ejemplo tomó el caso de una participante que actualmente es jueza de la Corte Provincial de Justicia de la SUAI y que, por no presentar la documentación dentro del tiempo especificado, se la calificó con cero, pero a otro postulante que también tenía la misma situación si se le calificó la documentación entregada a destiempo. El martes, 28 de noviembre último, Wilman Terán llegó a la Asamblea Nacional para entregar una serie de insumos para que el Legislativo pueda iniciar el trámite de un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial para Prevenir y Combatir Actos de Corrupción en el Sistema de Justicia. Se reunió con el presidente del Poder Legislativo, Henry Kronfle, y su vicepresidenta, Viviana Veloz. El conjunto de insumos que se entrega plantea ideas con las que se puede impactar tanto el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, entre otros cuerpos jurídicos, a fin de poder blindar y autorizar este combate abierto hacia ese crimen organizado y, en lo sustancial, también a la corrupción, explicó el titular del Consejo de la Judicatura. De concretarse este anuncio de juicio político sería el segundo relacionado con integrantes del Consejo de la Judicatura que deberá evacuar la nueva Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la cual está presidida por la correísta Pamela Aguirre. En más noticias. Necesitamos que la empresa privada se sume a la lucha contra la inseguridad, Alberto Molina, gobernador del Guayas, y su propuesta de unidad para combatir la delincuencia. El nuevo funcionario mantendrá reuniones con las distintas instancias inmersas en el tema. Luego de ser posesionado como gobernador del Guayas, el coronel en servicio pasivo del ejército Alberto Molina se dirigió a su despacho para mantener una breve reunión con el viceministro de gobierno, Carlos Espinoza, y demás funcionarios de esa cartera de Estado. Después el flamante funcionario recibió a amigos y familiares que llegaron para felicitarlo y augurarle éxitos en su gestión. Hubo abrazos y fotografías con las banderas de Ecuador y Guayaquil como fondo. Después de aquello y de coordinar rápidamente reuniones para estos días, el representante del Ejecutivo atendió a un equipo de este diario al que le dijo estar consciente de que el país atraviesa una compleja situación económica y que por ello buscará no solamente el presupuesto del Estado, sino también integrar a la empresa privada en la lucha contra la inseguridad que será el eje central de su gestión. El presidente Daniel Novoa mantiene una reunión de trabajo con el nuevo gobernador del Guayas, Alberto Molina, y también con la prefecta Marcela Guiñaga. Así es, es su primera visita oficial al puerto principal ya como presidente en funciones. Daniel Novoa hace pocos minutos hizo su arribo aquí a la gobernación de la provincia del Guayas para justamente reunirse con autoridades locales como la prefecta de la provincia del Guayas, Marcela Guiñaga, el gobernador de la provincia, Alberto Molina, y también llegaron hasta aquí el ministro de Transporte y Obras Públicas y también el titular del NIDU. Todo esto para poner sobre la mesa el tratamiento del quinto puente, una solución vial que recordemos fue justamente dada la competencia el 22 de noviembre a través del decreto ejecutivo del expresidente Guillermo Lazo a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, ahora se está nuevamente tratando este tema aquí en la gobernación de la provincia del Guayas. La prefecta de la provincia habló antes de ingresar a esta reunión y señaló que es propicio que el presidente atienda de primera mano esa solución vial que favorecerá a los guayasenses. Asimismo, agregó que se colocará sobre la mesa también los pendientes que se tiene con la provincia desde el mes de septiembre, así como también con los GATS municipales. En más noticias. Libro sobre deuda china revela cláusulas sobre soberanía y el papel de Sino Sure y exfuncionarios del correísmo se presentó como tributo a Fernando Villavicencio. El libro fue escrito por un equipo de periodistas con base a información recabada por Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023. El libro Los secretos de la deuda china que se presentó la noche de este 28 de noviembre trae varias revelaciones sobre las duras y opacas condiciones con las que se celebraron los contratos de deuda con China por parte de Ecuador. Entre ellos, se muestran las condiciones de los 18 mil millones de dólares de preventas petroleras. El libro que fue realizado por periodistas como Caterine Erazo, Cristina Solórzano, Mercedes Álvaro y María Elena Verde Soto, bajo la coordinación de Christian Zurita y apoyado por Fundación Mil Hojas, fue posible gracias a los 5 mil documentos que fueron recabados, en primera instancia por Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial asesinado por sicarios el 9 de agosto del 2023, a 11 días de las últimas elecciones. En este sentido, los periodistas destacaron el aporte de quien tuvo una potente carrera periodística y quien también se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización en la anterior Asamblea Nacional. Zurita explicó que Fernando Villavicencio fue quien abrió el camino, quien encontró la información, quien buscó a los financiistas y quien estructuró el primer proyecto. Luego abrió otro camino. Sin embargo, está listo, esa información por la que tanto esfuerzo hizo, ahora es una realidad. En este sentido, Caterine Erazo comentó que como coautores del libro, han reflexionado siempre sobre el papel que jugó Villavicencio en la transparencia de la información. Él siempre quiso esa libertad, incluso en el flujo de la información y el acceso a la información. Este es parte de su legado, sino un tributo a la transparencia que estuvo escondido por mucho tiempo. En más noticias. Yo creo que ella quiere tener un alejamiento de la RC y buscar una cercanía directa con el actual presidente, dice Aquiles Álvarez sobre cambio de prefecta por Quinto Puente. Este jueves, el alcalde de Guayaquil dijo que le llamó la atención la postura de Marcela Aguiñaga. El alcalde Aquiles Álvarez mencionó este jueves que la ciudad tenía la capacidad de llevar adelante el proyecto del Quinto Puente, pues no solo es de poner recursos, sino de hacer gestión. Fue un pedido sustentado, señaló. Álvarez mencionó que una opción era la concesión para impulsar el proyecto de cuatro carriles, que costaría más de 700 millones de dólares o de seis carriles que requeriría de mil millones. Insistió que por respeto a los guayaquileños, el actual gobierno debió consultar al municipio antes de que se derogue la transferencia de competencia realizada por Guillermo Lazo. Dijo que espera que el actual gobierno concrete este proyecto debido a que se necesita descongestionar unas arterias de Guayaquil. El personero municipal indicó que el actual ministro de Transporte, Roberto Luque, conoce muy bien el proyecto del Quinto Puente, pues él y su familia han estado detrás de algunos estudios. Espero que lo puedan sacar adelante, indicó en una entrevista. Antes de su posesión, Luque cuestionó que el gobierno de Lazo entregue la competencia de esa obra al municipio. Sobre el cambio de posición que ha tenido la prefecta Marcela Aguiñaga, Álvarez recordó que ella le insistía en la campaña sobre pedir, en conjunto, la competencia del Quinto Puente. Por ello, mencionó que le llama la atención que Aguiñaga respalde que hayan quitado la competencia al municipio en vez de sumarse al pedido. La construcción del Quinto Puente continúa siendo un tema del que se trata constantemente con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Y junto con este tópico viene la situación de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Pero nosotros no vamos a entrar en peleas, ni en discusiones, ni nada por el estilo. Guayaquil tiene que avanzar y nosotros no giramos en torno al Quinto Puente. Tenemos nuestra planificación, nuestro plan de gobierno y Guayaquil avanza. En una entrevista a otros medios, Álvarez dijo haberse mostrado sorprendido ante el respaldo que Aguiñaga dio a que la concesión del puente sea quitada y que cree que Aguiñaga quiere tener un alejamiento de la revolución ciudadana y más bien, tener un acercamiento con el presidente Daniel Novoa. La coordinación que hay que tener entre la prefectura, los cantones de Guayaquil, Turán y Naranjal para hacer los nuevos trazos que conectarían este puente, que sin duda alguna es indispensable, más allá de quien lo haga. El supuesto respaldo al que se refiere el alcalde fue escrito por la misma prefecta el pasado 26 de noviembre a través de su cuenta de X, en donde da a entender que prefiere evitar la controversia y que cree que es mejor trabajar en equipo con el nuevo gobierno. Cabe recordar que el alcalde a través de su habitual enlace radial dijo que ya no volverían a pedir la competencia para este proyecto vial, pues asume que el gobierno se hará cargo del mismo. Lo único importante es que Guayaquil no se aferra a nada, es una urgencia el quinto puente, pero después de hacer la gestión, cuando nosotros tenemos el proyecto listo para iniciarlo, ojalá que lo hagan ellos. Todo esto mientras el presidente de la república Daniel Novoa se encuentra ya en Guayaquil para mantener reuniones sobre el tema del quinto puente. Participarán autoridades de entidades locales y nacionales. La asistencia del alcalde Aquiles Álvarez no fue mencionada. El presidente Daniel Novoa posesionó a la nueva cúpula militar, recalcó la credibilidad y la confianza que el país tiene en esta institución y dijo que acude a ellos para trabajar en contra de la delincuencia. Efectivamente hoy se realizó la ceremonia de posesión de la nueva cúpula militar. Aquí el presidente Daniel Novoa se refirió a la importancia de esta institución por la confianza que ha depositado la ciudadanía en ella y también porque a lo largo de estos últimos 25 años es la institución con mayor credibilidad. Encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la constitución y demás leyes de la república. Así el presidente Daniel Novoa posesionó a la nueva cúpula militar este jueves. En un corto discurso se refirió a la importancia de las fuerzas armadas, sobre todo en un país que confía en el trabajo de esa institución. Por los últimos 25 años, por lo menos, siempre la institución con mayor credibilidad y donde se ve un foco de luz, donde se ve esperanza, es en las fuerzas armadas. Siempre, por lo menos, dos terceras partes de la nación confían en las fuerzas armadas y yo me incluyo dentro de esos dos. Dijo que se eligió a los mejores para trabajar por un Ecuador que está completamente herido por causa de la violencia. Confío plenamente en la capacidad de cada uno de ustedes, confío también en la capacidad de nuestro ministro de Defensa y estoy seguro que juntos vamos a poder vencer, vamos a poder ganar esta guerra. En esa misma línea, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó que la elección de la nueva cúpula estuvo basada en sus méritos y sus credenciales. Escogimos los perfiles que mejor se adaptan a los tiempos en que vivimos. No fue una decisión política, fueron sus méritos los que hablaron por sí solos. Mencionó que hoy el trabajo de las fuerzas armadas es distinto y que deberán hacer frente a las nuevas amenazas. Las fuerzas armadas nacieron para defender la soberanía nacional y en cada una de las pruebas siempre supieron estar al lado de la gente. Hoy nuevamente debemos estar del lado correcto porque a los desafíos de siempre se nos suma una nueva responsabilidad, la de convertirnos en un apoyo vital en la protección y cuidado de los ecuatorianos. Señor ministro de Defensa Nacional, muchas gracias por sus palabras, señor presidente constitucional de la República. Gracias por su confianza. No lo vamos a traicionar, así como no vamos a traicionar a todos los ecuatorianos. El enemigo común al que buscan derrotar, señalaron, es la delincuencia. De allí que se espera en las próximas semanas un plan programático de acción. Gracias. Gracias. Gracias.